En la banda del marrón, la nueva generación, la que sigue, aténse a todos lados. Corriendo a la paternal, a los brutos de Huracán, a esta banda no la pueden parar. Y de saber arrancamos reloj, comiendo pollo vamos a donde va. Y todos vamos a gritar, vamos a alentar, dale, dale, calar. Dale marrón, dale marrón, dale marrón, mi cholo. Dale marrón, dale marrón, dale marrón, bicho, tón. Dale marrón, dale marrón, dale marrón, bicho, tón. Dale marrón, dale marrón, dale marrón, dale marrón, bicho, tón. Estamos en primera, estamos en primera. Vamos, vamos, vamos. Qué genial. Qué genio. Sabe todo el mundo que los técnicos que estuvieron antes, la verdad a mí no me gustaba para nada el estilo de juego. Porque era básicamente tirarnos atrás y ver si en una de esas podíamos de chiripa meter algún gol. Y teníamos mejor plantel que ahora en individualidades, en algunas individualidades. Que está demostrado porque, a ver, los que se fueron de Platense, como el Conejo Benítez, titular en Colón. Iván Gómez, titular en Neubel. Algunos que se fue al exterior. Y bueno, Short, que también se volvió a Talleres, ahora no sé a dónde fue. Evidentemente teníamos quizás en algunos puestos algunos pibes de más experiencia. Y no ganábamos tanto. Y Martín, cuando vino a Platense, bueno, yo lo que me gustó de los planteos que hace Martín es que sale a buscar y a jugar los partidos de igual a igual. Que a ver, vos podés perder, podés empatar, pueden pasar un montón de cosas. Pero si vos vas a buscar el resultado, es muy probable que, bueno, te vengas sin las manos vacías como nos pasaba generalmente. Entonces, bueno, yo lo que dije es, a ver, si le tuvimos tanta paciencia a otros técnicos, a veces podés tener un traspié. A ver, perdiste contra Boca. Tampoco es que hubo partidos, por ejemplo, con defensa de local, era un partido hiper complicado, hiper difícil. Y por cómo juega defensa, por, obviamente, por los torneos que viene haciendo. Después, qué sé yo, le ganaste independiente, en cancha independiente. Que podrá estar pasando un mal momento. Pero la realidad es que es independiente y es en la cancha de ellos. Entonces, bueno, yo creo que no hay que quitarle mérito. Y tenemos uno de los planteles más económicos de la categoría, para no decir más económico. Creo que hasta Barracas debe ser más caro que el plantel nuestro. Y, sin embargo, con los pibes nuestros, con algunos que vinieron a préstamo, como Vicente Taborda, que para mí es uno de los mejores 10 de la categoría. Bueno, Cerveto, que es el goleador, creo que el plantel está muy bien. Y tiene un baluarte que para mí es, tiene un gran presente y un gran futuro, que es Pelegrino, que es un pibe de inferiores que yo justo me acordaba de Lolito porque a mí me hace acordar mucho a Juan Foy cuando estaba en estudiante. Por la edad y por el estilo de juego. Marca, cabellera. ¿Lolito te hace acordar a él? No, claramente no, pero sí, tiene mucha clase. Momo, te escuchaba también. Eso fue la presentación de la camiseta de Platense. A mí el club me había pedido que haga la presentación de la camiseta. Yo estaba trabajando en la costa y ese día era el stream. Bueno, me encargué de la producción del stream y demás. Viajé, hice 600 kilómetros de vuelta y volví a irme a la costa. O sea, hice 1200 kilómetros el mismo día, solo para hacer la presentación. Y la verdad yo dije, bueno, me va a encontrar con el Titán, que para mí es un ídolo. Más allá de que nunca jugó en Platense y fue el único tipo que en la historia del fútbol argentino y hasta hace poquito del mundo metió un gol de penal con las dos piernas. Y se lo hizo a Platense como ponera. Y dije, bueno, pero es un tipo muy querido porque no importa donde hayas jugado, vos te das cuenta que lo quiere todo el mundo. Es como Gallardo, son esos tipos que no los podés odiar ni tenerle rencor ni nada. Incluso, es lo que te digo, a Platense lo vacunó más de una vez. De hecho, ¿a qué club no vacunó? Porque Palermo le hizo goles absolutamente a todos. Entonces, bueno, yo dije, va a ser un tipo tímido, ¿viste? No, nada que ver, redado. El hijo, que es chiquito, un crack, que dice que quiere ser streamer. Y bueno, nada, hablamos mucho de estudiantes también porque él jugó en estudiantes en todo su inicio de carrera. Y de hecho, estuvo en el descenso de estudiantes en el 94. ¿Fue, Lolito? ¿Me corregís? Sí, 94-95. 94-95 fue uno de los... A ver, ese estudiante era una aplanadora, creo que es más. Ganó el 90% de los partidos. Estaba en la selección, incluso. Tenía jugadores en la selección, estando en la B, incluso. Estaba Chiquito Bocio, creo, en la selección, si no me equivoco. Estaba Bocio. Estaba Bocio. Estaba otro jugador de más. Estaba... El Mado de Tafria, creo. Amás. Alpininito. También. Estaba el Tecla. Estaba Palermo, Bocio. Estaba... Estaba Verón. Estaba el ruso. ¿Eh? Estaba Verón. Estaba Escuadrone, Verón. Verón, también. El ruso Pratola. Caldera, Calderón. Pratola, sí. Estaba el ruso Pratola. Estaba Zapata. Era un equipazo. Era un equipazo. De hecho, creo que fue el ascenso más rápido. Más rápido. Sí, fue el más rápido. Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo ese torneo. O sea, no me acuerdo tan patente. Sí, sí me acuerdo de que al poco... Yo, desde que tengo uso de razón voy a hablar platense, pero yo ahí tenía 5 años, 4 años cuando estudiante... Y yo lo que me acuerdo es que lo que se hablaba en esos años era de que ese plantel de estudiantes había sido una locura porque ganó todo lo que jugó en el ascenso. La cámara lo está cortando, pero yo acá tengo un maniquí como si fuera de museo con toda la equipación de... A ver si les abro un poquito más el lente. Ahí. Eso que ven ahí, este uniforme es todo original de la Segunda Guerra de un soldado norteamericano. Lo tengo en exhibición acá y gira. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Cómo empezó esa idea de coleccionar y de hacer esto distinto en las redes? Porque nadie estaba haciendo contenido sobre guerra y sobre historia y todas estas cosas. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que en la creación de contenido quizás uno cuando empieza y se lo toma más como una joda o como un hobby, que hoy es mi laburo, digamos, yo tenía otra edad, tenía 22 años, 21 años o 22 cuando empecé a hacer stream y claro, vos, un poquito más, 23, 24. Y cuando vos tenés esa edad, haces otro contenido, tampoco sabés a quién le está llegando porque tampoco nos veía mucha gente, éramos como los primeros. Pero a mí la realidad es que la historia siempre me gustó. De hecho, yo, si no hubiera estudiado abogación, hubiera estudiado profesorado de historia. Entonces siempre me gustó la historia y yo siempre dije que una de las maneras de explicar las cosas y hacer que la gente le interese es cómo se cuenta. No es solo qué se cuenta, es cómo se cuenta la metodología, la forma en que uno atrapa a las personas para que realmente les interese lo que están viendo. Entonces, esto es como cuando yo digo qué materia te gustaban del colegio. Generalmente a uno le gustaban las materias que un profesor sabía explicarle o que ese profesor hacía que a vos te despierte algo. Y vos te acordás de esos profesores, yo me acuerdo de esos profesores. Entonces, yo lo que hice fue, cuando pude aprovechar que ya había llegado un montón de gente y dije, bueno, ahora voy a hacer un contenido más de nicho y vemos qué pasa. O sea, capaz que no me ve nadie. Y como dijo Lolito, bueno, el día que yo hice los streams de Aswitch, de Birkenau, en Varsovia y Cracovia, yo tenía un promedio de 10.000 personas, 12.000 personas y estaba en una plataforma que no era Twitch. O sea, si lo hubiera hecho en Twitch, capaz que tenía 30.000. Y ya eran las 10 de la mañana a Argentina, 7 de la mañana a Argentina, porque los horarios de Europa eran totalmente cambiados. Entonces, bueno, ahí yo lo que demostré con mi punto es que lo que sucede no es que a los pibes no les importa la historia, no les gusta la historia, no les interesa aprender. Lo que pasa es que no hay una oferta de ese contenido. Entonces, no hay una oferta y no es entretenida. Entonces, la verdad que es una beta que a mí me gusta hacer, no es todo mi contenido, pero sí puedo decir que hoy soy libre de hacerlo. Entonces, nada, esa es la manera en que yo lo abordé. Yo hace mucho empecé a planear, cuando pasó lo de Aswitch, que me di cuenta que había sido el primero de habla hispana en hacerlo, en Roma me pasó lo mismo. Dije, bueno, quiero hacer stream en lugares donde nadie hizo. Y de hecho, yo fui el primero de la historia en hacer esto. Y dije, no puedo creer, o sea, cuando apareció la posibilidad, no sabía que iba a aparecer, porque yo el pedido formal lo hice hace un año. O sea, vos tenés que hacer un pedido formal, una nota, explicando qué es lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, qué vas a mostrar, qué, o sea, no podés ir a rascarte los huevos, digamos, básicamente. Entonces, le dije, yo quiero hacer un blog, quiero hablar acerca de derecho antártico también, quiero hablar acerca de los problemas que podemos llegar a tener a futuro, con la pérdida de lo que no se puede hablar de soberanía hoy, pero sí en breve se va a poder empezar a hablar de soberanía en la Antártida, si se modifica el tratado. Entonces, yo digo, bueno, quería enseñarles a todos, y también aprender yo, porque también tuve que aprender, leí mucho, me preparé, y bueno, fui a mostrar cómo funciona la base Marambio, y cómo se trabaja ahí, y la importancia que tiene, ¿no? La Antártida para Argentina, que es uno de los poquísimos países que están ahí, y que todo el mundo tiene un pedazo de eso. Sí, tal cual. Sí, Lolito. No, yo lo que le quería comentar también, porque yo a Alexis lo conocía desde el año pasado, que fue cuando San Lorenzo lo da préstamo a Platense, la verdad es que me pareció siempre un pibe bárbaro, viste esas personas que vos ya las conocís y decís, es buen pibe. Y, nada, cuando pasó lo de Alexis, yo no, la verdad, no me percaté, porque yo no miro las redes sociales para otra cosa que no sea laburar. Entonces, no me di cuenta, y me escribió Lolito, que estaba pasando algo raro, también me escribieron un par, yo ahí prendí las antenas, dije, bueno, le voy a escribir. Le escribo, no me responde, trato de comunicarme con gente del club, nada, pero no nada, porque yo ahora lo voy a explicar. Gracias a Dios, tenemos una dirigencia excelente hace varios años, que están en todo, realmente están en todo. Entonces, yo no estaba tan preocupado, porque digo, Platense de esto está al tanto seguro. Bueno, pero qué pasaba, que públicamente, como a mí me identifican como por Platense, soy el embajador digital del club, y demás, la gente me empezó a robar en posteos, en cosas de Instagram, en cosas de Twitter, y claro, ¿cuál era el problema? Que había gente que creía que yo tenía información en tiempo real acerca de lo que le pasaba a Alexis. Entonces, yo había tratado de hablar con él temprano, no pude comunicarme, no tenía información, y la gente me empezó a escribir, y me empezaron a escribir hasta gente cercana a él. Che, momo, si sabes algo. Entonces, a lo que tuve que salir a aclarar, que por favor, no me arroben más, ni me etiqueten, ni nada con respecto a Alexis, porque se genera confusión, para con la familia, creyendo que yo sé algo que no lo sé. Al toque, cuando saco eso, me escribe el médico, uno de los médicos de Platense, y me dice, Jero, que tranquilo, Alexis está bien, nosotros ya estamos con él, de hecho, hay tres psicólogos, que están trabajando con él, él no está solo, de hecho, va a dormir con unos compañeros en su casa hoy, para que, bueno, por todo esto que le está pasando y demás, lo cual, bueno, yo lo comuniqué, apenas pude, pero, a ver, me mete a mí, en un dilema, porque, claro, yo no soy directivo del club, ni tampoco puedo tomar una decisión del club, de sacar un comunicado, pero, sí, me parecía que había que llevar tranquilidad a la gente, porque la gente realmente estaba preocupada, más después de lo que pasó con el morro, que, que, o sea, creo que se podría haber evitado, entonces, yo dije, la puta madre, por favor, que no le pase nada a este pibe, bueno, después me pude comunicar con él, le dije, loco, lo que necesites, contá conmigo, yo sé que no somos amigos, porque no, la realidad es que, para mí la palabra amigo significa otra cosa, y él tampoco me debe reconocer como un amigo, sino que sabe que soy un tipo que se involucra por el club, pero, obviamente que yo le dije, loco, lo que necesites a cualquier hora, vos me llamás, me tomo, me voy en un auto hasta tu casa, charlamos, no sé, tenés problema de guita, lo que sea, venís, me decís y lo hablamos, me agradeció, pero bueno, obviamente él no quiere hablar conmigo de estas cosas, obviamente lo hablará con un profesional, que es como debe ser, pero bueno, yo también, pero muy buena actitud, es importante la compañía, y sentirse acompañado, pero no te interrumpo, eso fue importante, claro, eso, eso, más que nada, que vos estés, porque también te escucho un poco el relato, perdoná que te interrumpa, pero vos para mí sos hasta más que un jugador hoy en Platense, la gente directamente habla de Platense y habla de Momo, o sea, los dos a la par, y que te hayas involucrado en este tema tan importante, y que también estés al tanto de esto, habla muy bien de vos como persona. A ver, yo en esto no soy ningún erudito, ni nada, yo creo que la gente de Platense, hay alguna gente de Platense que lo sabe, y hay gente que no, y hay otra gente que no le importa, y es todo válido, pero la realidad es que yo como hincha nunca saqué nada del club, de hecho todo lo que hago es poner, cada vez que puedo hacer algo lo hago, cada vez que me piden algo lo hago, cada vez que hay que poner, ahí pongo, si por ejemplo yo te contaba la producción de la camiseta del club, cuando había una cosa así, es cara, bueno, no la pagó el club, de hecho yo no me llevé ni la camiseta de la presentación, porque Hummel no le había dado camisetas al club, entonces yo dije, a ver, loco, a veces me critican también, pero yo no es que lo hago desde ahora, yo lo hago desde que soy hincha de Platense, desde que tengo uso de razón, y laburo para el club gratis, las veces que me lo pidan, voy y hago cualquier cosa por Platense, y la puse en mi bolsillo, se vendieron camisetas de eSport también en el club, y las ganancias quedaron para el club, entonces siempre, yo es lo que digo, no pido reconocimiento, no me interesa el reconocimiento, pero tampoco me rompa las pilotas, vamos a correr, si me equivoco, que en un momento que se hizo una encuesta de quién es el hincha más identificado, vos lo pusiste a Piazzolla, no me acuerdo, un cantante de tango muy conocido, como Goyeneche ese, no me acordaba quién era, Goyeneche, vos dijiste, Goyeneche es el más importante, a mí y sáquenme de esta discusión, porque él es el uno, habías hecho eso en un momento, si no recuerdo, o sea, incluso te corres de esa discusión, porque no te interesa vos ganar protagonismo de Platense, porque el protagonismo vos lo tenés por tu figura, todo lo contrario, vos le das protagonismo a Platense, dentro de un mundo donde por ahí no se habla de Platense. A ver, es como decir, Lolito, cuando pasó, eso fue una encuesta de Twitter, de quién es el hincha más famoso de Platense en la historia, y eran como eliminatorias, y yo ni siquiera salía a, digo, si salgo a pedir que no me voten, va a ser peor y me van a votar más. Entonces dije, me quedé callado, cuando llegamos a la final, me empezó a putear gente, como diciendo, quién es este pelotudo, quién es el boludo este, quién es no sé qué, y flaco, pero si yo no pedí entrar a esa encuesta, ni tampoco quiero votar, porque para mí el más grande es Goyeneche, o sea, lo dije abiertamente, le digo, sáquenme de esa elección, porque yo no me siento más grande que él, ni mucho menos, ni más representativo, lo que sucede es que estoy en un momento, que quizás sí, tengo una fama, y tengo una carrera, y toqué un montón de lugares, yo entré a La Velada, que fue el evento más visto de la historia de Twitch, con la camiseta de Platense, y con una de Argentina, entonces yo digo, yo hay cosas que lo llevo a Platense a donde puedo, por ahí le llevé la camiseta de Platense a Messi, en el partido contra Panamá, entonces yo digo, en esto que yo hago por elección, porque después vos no querés que te reconozcan, porque ya que la gente te vea en la calle, y por ejemplo, Ice Sport sube algo de Platense, y donde yo estoy en la platea yéndome, yo me estoy yendo, cuando yo me estoy yendo, de Felipe se agarra con un plateísta, y se empiezan a putear entre ellos dos, entonces yo dije, bueno, y en un momento de Felipe se da vuelta, y no sé qué le grita a la platea, onda, yo gano un partido más y ya me voy, y con más puntos no sé qué, o llegamos al objetivo, no sé qué tiró, y ya eso sí me hinchó las pelotas, porque yo estaba en la platea, entonces lo único que le dije, porque después salieron todos los imbéciles, puteaste a De Felipe, yo jamás putearía a De Felipe, incluso ni teniéndolo del otro lado, porque De Felipe es un héroe de Malvinas, fin, o sea, el respeto que él tiene, tiene mi respeto por el solo hecho de lo que hizo por Argentina, nada más, entonces, me acusaron de que yo lo insulté, no solo salí a aclarar que yo nunca lo insulté, sino que le escribí a él, y él, sabiendo que yo soy un detractor de su forma de juego, porque yo no, en ningún momento después para quedar bien dije, no, yo te banco, Omar, no, 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 yo no me gusta como juega platense, no estoy de acuerdo con poner línea de cinco, no estoy de acuerdo con todo lo que venimos haciendo, de hecho, después de que dijo que íbamos sumada a tres puntos, pasaron cuatro fechas y no ganamos un partido, entonces, yo separo lo que es la persona, lo que es el respeto de lo que es el fútbol, yo se lo dije y tengo la conversación de Instagram, donde lo tengo guardado, le digo, Omar, le mandé un audio, la verdad, quiero aclararte que yo no te falté el respeto, en ningún momento te insulté, yo el único que dije fue esto, y él me dijo, no, ya sé que vos no me puteaste, yo no me estaba agarrando con vos, o sea, y él sabía. O sea, Momo, básicamente que, perdona, básicamente lo baneaste a Felipe, por lo que cuentan acá, pero es increíble, tenés que ir a aclarar todo, pero no solo por vos, viste, que cada paso que das, estar pendiente de la, o de la, o la no cancelación, y es muy difícil ir así a una cancha, más que nada hoy con la figura que tenés vos, ¿no? Yo tuve, tuve una, una discusión con Mauro Zárate, y esto, esto es increíble, porque, eh, jugaba Platense, ¿qué pasó? Ella no lo sabía. Yo voy a la bombonera, porque me invita Román, a ver Platense Boca, yo voy, lo conozco a Román, voy a ver el partido, Platense pierde con Boca, y me agarran a la salida del estadio, y, yo, lo que digo es, que me, el planteo era un desastre, pero yo hablaba del planteo, netamente, a lo cual Mauro, que era el referente de Platense, me escribe indignado, vos venís al vestuario, que esto, que lo otro, estás puteando a los pibes, y le digo, no Mauro, yo no puteo a los pibes, le digo, vos deberías saber bien, que el problema que tengo yo, es con el técnico, no lo tengo con los jugadores, ahora, ¿sabés qué es lo que pasa? Que si hay, diez mil hinchas que piensan eso, a nadie lo van a joder, ahora, donde yo tengo una opinión propia, por ser hincha platense, que soy socio, desde hace mil años, que viajo desde La Plata, desde que tengo cuatro años, para ir a la platense, no tengo derecho a opinar como hincha, bueno, entonces, ahí, es donde yo, creo que es injusto, porque, si vos me decís, mirá, este tipo lo único que hace es tirar para atrás, flaco, tengo la cuota al día, hago todo lo que puedo por el club, cuando fui a trabajar, que tenía 17, 18 años, que hice todo el tablero eléctrico de Platense, lo hice gratis, no tenía un peso, y no me vino a ayudar nadie, entonces, a ver, yo con Mauro, eso lo hablé personalmente, y se fue muy mal de Platense, pero yo contra él, no tengo nada, sin embargo, y, y cuando pasó lo del hincha, yo, en realidad, no lo salí a criticar, sí salí a, a pedir un poco también de cordura, porque, todos me decían, opiná con respecto a esto, opiná con respecto al otro, digo, si a vos te están puteando, todo el partido, y la realidad es que, para mí, Zárate es un gran jugador, eso hay que decirlo, Mauro Zárate es un gran jugador, y en Platense, hacía una buena diferencia, si cuando no jugaba con la cabeza, era peor, porque, de hecho, nos comemos un gol por culpa de él, en un partido, que él estaba atrapado, que quería seguir jugando desde la medialuna nuestra, pero yo también entiendo lo que es que te puteen todo el partido gratuitamente, y evidentemente, Mauro lo vio a este tipo, que lo puteó todo el partido, y fue a devolvérsela, lo que está muy mal, es que vos sos un profesional, ese tipo, te vas a encontrar un millón, te vas a encontrar un millón, es como que yo en un evento, por suerte no me pasó nunca, en el que personalmente nadie te dice nada, en redes puede haber algún pelotudo que te ponga algo, pero personalmente nadie dice nada, si en un evento viene un chabón y me dice algo, ¿qué voy a hacer? ¿Le vas a meter una piña? Le digo no, flaco, está todo bien, estás equivocadísimo, ¿por qué? ¿Por qué es mi trabajo? Pero alguna vez te pasó, no, alguna vez te caró a alguien, no, yo creo que el reconocimiento hacia vos siempre es de salud, o de afecto, de cariño, yo creo que es más cuando vos estás en Twitch y capaz que alguno te bardea o algo, es también porque quiere buscar, creo yo, en lo personal, no el clip, que de hecho, te lo digo acá personalmente, me haces cagar mucho risa cuando te veo, hay uno épico, uno de los que contaba en los viajes que hacía, por ejemplo, que estabas con la mochila, y claramente estabas haciendo el esfuerzo, para que se vea de la mejor manera el contenido que vos estabas creando, y no sé a quién le contestaba, me decía, ¿ustedes se piden? ¿Entienden? No sé, boludo, yo se está viendo mal, soy el primero que se da cuenta, ¿cómo te lo tomás esto? No, porque me encantó la respuesta, fue muy genuina. Es que, ¿sabés qué pasa? Que yo hago, por ejemplo, se lo explicaba a la gente el otro día, nosotros de Twitch no ganamos nada, porque la plataforma es un desastre en Argentina, donde me hinchó las pelotas, digo, ¿vos sos tarado, flaco? Yo ya lo había visto, digo, ¿cuándo va a cortarla con el Capeltini? Y ahí lo baneo, y explico por qué lo baneo, pero, porque ya estaba un soparado, tranquilo, tranquilo, vamos, pará, pará, no te calenté, se calienta la vuelta. Che, hablando, hablando de la gente, no subí nada de esto, porque era como un festejo íntimo, me llaman y me dicen, escuchame, nos estamos yendo al predio, porque vamos a estar en el stream y vamos a estar con los pibes. Bueno, me agarré, me tomé un auto y me fui para el predio, y llego, y cuando llego, tengo el video del festejo, capaz que se los puedo mostrar, donde yo estaba festejando, no sé si lo tengo, estoy casi seguro que sí. Esto, bueno, lo que yo le decía, no se vio, ¿eh? Te fuiste de Luzaila, ahí nomás, en Remy, en taxi, al predio, a la universidad. A ver, a ver ahí, yo estaba, ¿qué es? ¿Adentro de la historia? No sé. No, eso es en el comedor de, no, en el predio. Eso es el comedor del predio, donde ellos estaban por cenar, nos invitó el chiqui, le mando un abrazo grande, que bueno, siempre nos bancó. Y entramos, estuve ahí un ratito, sin molestar, obvio, viéndolo todo desde lejos, tengo una imagen, acá en mi cabeza, que no me la saco nunca más, que entró, se hizo como un pasillo largo, y venía caminando Leo con, con Sergio, y Leo llevando la copa, y me pasó al lado, pero fue como decirte, estaba viendo una película, o sea, yo estaba, claro, no podía, era como que mi cabeza no entendía. marrón, ponga huevo y vaya al frente, hoy no me podés fallar, marrón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. bien, 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 eso, un poema, papá, sesión de Bizarra, bien. Tendríamos que haber grabado juntos, yo le dije, che, te venías hasta Beriz, acá nomás, y grabamos el tema. Eso lo conté unas cuantas veces, cuando, cuando yo voy a pelear, previo a la pelea, yo me quiebro una costilla, faltando un mes y pico, y me rompen la nariz, mi nariz era muy fácil de romper, o sea, tampoco que había que hacer mucho, pero imagínense, me la rompieron en un sparring, bueno, cuando me quiebro la nariz, faltaba poco para la pelea, yo dije, no se puede hacer nada, porque si vos te operas la nariz, un postoperatorio, sabés lo que, no podés subir la pelea, entonces dije, la dejamos rota, entonces, qué pasa, con una nariz rota, a vos te hacen así, y a vos te va a sangrar, entonces, yo agarré, dije, subo como estoy, me infiltré la costilla, y la nariz, dije, sea lo que Dios quiera, pero qué pasaba, que yo tenía tabique desviado, de la rotura, entonces, yo se me tapaba la nariz, cuando llegó el momento de la pelea, yo, llego al vestuario, y, no me dejaron usar casco con barra, que es el que te protege la nariz, entonces, me puse un casco de pómulo, y el casco de pómulo, me agarraba tan acá arriba, que me apretaba los cornetes, y me tapaba la respiración, no podía respirar, entonces, yo lo agarré a mi entrenador, y le dije, mira, prefiero respirar, y que me peguen en la cara, y que hace lo que tenga que pasar, porque si no respiro, me voy a quedar sin aire, en los 50 segundos, o sea, ya no respiro, y listo, se acabó la pelea, entonces, decidimos poner, el casco más abierto que hay, que es el casco olímpico, es ese que te, la cara la tenés regalada, o sea, vos no, es peor, porque te molesta, tenerlo puesto, y los golpes los recibís igual, entonces, bueno, nada, sí, parecía que era una gran cosa, porque me sangraba la nariz, pero la realidad es que, yo, más allá de la nariz, no me pasó nada, de hecho, yo creo que si él me hubiera pegado abajo, hubiera terminado la pelea, porque yo ya tenía costilla quebrada, y eso me tocaba así, y yo me retorcía el dolor, entonces, eso fue lo que pasó con el casco, no pude, no podía pelear con otro, que todavía, es gol, bueno, cuando nos mete el tercero Francia, que nos empatan, yo, todos decían, no, que es la cara de, como resignación, ni en pedo, la cara de Messi fue, ok, listo, esto lo vamos a ganar, porque ya está, no, no, no queda otra, está bien, me vas a hacer la burata al final, pero lo vamos a ganar nosotros, terminó, y fue como el alivio, de disfrute de él, del abrazo con el chico, y el abrazo con Scaloni, y después él entró para mí, en un proceso de, lo voy a disfrutar, a mi manera, como yo quiero, y lo que yo vi, era que, cuando él venía con la copa, él estaba disfrutando, su momento, porque yo creo que él, él es muy humilde, en su forma de pensar, pero, él también se lo merece, a un nivel, que él luchó años, y años, y años, y años, y se bancó cosas, y yo creo que, ninguno de nosotros, podría bancarse, y vos decís, cuando lográs, realmente eso, cuando vos realmente, sentís que realizaste, tu objetivo en la vida, que yo creo que, uno de los de él, era salir campeón del mundo, como que, al sacarte la mochila, y él lo disfrutó, a nivel interno, lo veías abstraído, de todo, de todo, no le importaba nada, eso es lo que vi yo, no sé si será real, me interesa la Copa Libertadores, si te digo te miento, hasta que no la juegue a Platense, hasta que no la juegue a Platense, mucho no me interesa, pero, a ver, vi el partido de River ayer, y River viene, viene bien, viene bien River, vos no vi jugar a nadie, Momo, perdón, te interrumpo acá un poquito, porque vos, que sos medio ítalo argentino, tengo acá una frase, de un matemático, que a vos te gusta la historia, Galileo Galilei, por ejemplo, que te cito rápido, que dice que todos somos de Boca, en el fondo, muy en el fondo, vos tenés un poquito, sos bostero, yo tengo cariño por Boca, porque yo siempre dije que, mi filosofía de vida, es muy maradoneana, y Diego era hincha fanático de Boca, inició su carrera, después del bicho en Boca, y, si vos me das a elegir, entre River y Boca, me quedo con, me quedo con Boca siempre, pero, qué tipo inteligente, por favor, vamos a la cancha, Momo, tenemos poco tiempo, sacando la hinchada, obvio me vas a elegir la del calamar, pero la de Boca, es la más grande, somos lo más grande del país, pero creo que lo saben, hasta los hinchas de River, no, acá tenemos uno, yo soy de arriba, te la disculpo, hay mucho para discutir, ¿sabés qué pasa, Dari? ¿sabés dónde lo viví yo? yo lo viví en Europa, yo vi algo, yo vi algo que, esto, mirá, la vas a poder contar, Eric, contala después, en París un día, me estoy yendo, estoy con mi mamá caminando por el Sena, porque habían cortado, eran las movilizaciones de los chalecos verdes, y no nos dejaban cruzar el puente, y en un momento, veo así que están discutiendo, tres tipos, con la policía, uno con un gorrito de la 12, entonces yo digo, estos son argentinos, y cuando me acerco, el tipo le estaba discutiendo en francés, y eran todos franceses en realidad, no había ningún argentino, entonces, yo digo, un francés con un gorro de boca, claro, ibas a Barcelona, que era donde yo vivía, y había un montón de camisetas de boca, y muchos no eran argentinos, entonces, vas, qué sé yo, vi en Japón, vi movimientos, yo creo que, a nivel occidente, pero esto no es una chicana contra River, ni nada, son datos objetivos que yo vi, y viví, por la parte que no tengo nada. Lo decís vos que sabés de historia, ya está, Boca más grande, Lo que creo es que Boca, es muy popular, es muy popular, y creó algo, creó algo, que es una identidad, del fútbol argentino internacional, de hecho, cuando los turistas quieren venir a Argentina, una de las cosas que van a ver es la bombonera, en la boca, entonces, así, así también, tengo que tirarle flores a River con algo, que Boca, ojalá pudiera imitarlo en ese aspecto, que es el nivel en el que quizás, maneja a River a nivel institucional, a nivel dirigencial, que es más prolijo, que invierte más en la infraestructura del club. En el programa,